Ya no me cantes cigarra que acabe tu sozonete que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete sabiendo que cuando cansas pregonando vas tu muerte Marinero, marinero dime si es verdad que sabes porque distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares ay la 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 ay la 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 hay otro color más negro que el color de mis pesares un palomito al volar que llevaba el pecho herido ya casi para llorar me dijo muy afligido ya me cansó de buscar un amor correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango porque la vida se acaba y quiero morir cantando como huele la cijarra ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 Gracias por ver el video.